Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Links Awakening, continuamos la aventura ya tenemos gran parte de los instrumentos, tenemos 6 de 8, nos faltan estos dos, nos mandan a la montaña y ya sabemos más o menos que todo es una pesadilla, aquí tiene el link y que no sabemos como acabará así despertando, en teoría es lo que tendría que pasar, vamos a viajar lo más cercano posible aquí, vale, aquí está el huevo, está el dibujo y aquí no tenemos ningún portal, me parece extraño que no tengamos ningún portal por aquí vale, vamos a viajar a la Prediro Cucu, porque cruzar esto, bueno es que podemos subir aquí es la choza de Dampe, o el estanque de Mambo, o sea el estanque de Mambo y de ahí cruzamos hacia el otro lado, hacia la montaña, a ver quién se ha encontrado, supongo que el muestra por ahí también puede darnos alguna indicación o alguna cosa, obviamente ahora tenemos el superpoder, donde matamos todas las rocas posibles y ahora vemos que hay muchas cosas que vemos que las tenemos hechas y no están hechas pero bueno ya no vamos igual que antes hostia, esto no lo rompemos esto lo rompimos con ocho cadenas pues es un hostil, eh las filas ya listas vamos a coger el teléfono un momento, a ver qué nos dice, si nos da alguna pistita empiezas a accionarte a la música, eh, en el laberinto de letreros vi una rana llamada ward, que podría enseñarte una canción, eso sí, te costará un buen puñado de rupias laberinto de no sé qué quiere decir hostia joder, no salto, tío, que... no salto, no salto más pastilla ajá a ver ese momento es hacerse con todo vale, nos subimos por la escalera esta es el momento de hacerse con todo Dentro del huevo el pez se agita, las nodas, pues ya son la vista. ¿Por qué tiene eso tanto que me está diciendo algo? No, no había nada. Me parece que decía que se acaba aquí. Pues nada, aquí señores no hay nada. El camino está por aquí. Esa va al huevo. A ver qué nos dice. El pez del viento creo que es el pez del viento. El pez permanece dormido en el huevo que está en las alturas. Cuando harás uno de los ocho instrumentos de las sirenas frente al huevo despertará. Es el único modo de abandonar la isla, mi joven amigo. Estoy diciendo como por aquí no vengas todavía, que todavía no te toca. Pero bueno, vamos a ver el huevo. Un tetaparach. Y aquí está el huevo. El huevote. De aquí vuelve a aparecer el huevo. Salió ahí y ahora vuelve aquí. En lo sucesivo tu camino se volverá aún más peligroso. Más no desesperes. Te resta poco para llegar al final. Ahora debes caminarte a la Torre del Este. Todo depende de ti, joven emisario. Cada vez que falta menos para que el pez del viento despierte. Torre del Este. Vale, ya nos ha dado una pistita, ¿vale? En esa terraza seguramente yo creo que habrá una caracola o algo. Pero bueno, no estamos en ese capítulo ahora. Vamos a avanzar a la séptima mazmorra. Y bueno, todo ahora Pedimos el gancho Llegamos a todos los sitios ¿Ves? Más roquillas No, esto hay que lanzar una de estas Sigue pidiendo me ayuda este hombre Y ahora parece que sí Que la piña es la que busca No, la miel, la piña La piña Joder, lo que quiero bajar en aquí A piñón Mejor que te avise de que te andaría por esta zona Al final me he perdido Tengo la que está en broma que no soy capaz de pasarme algo para comer aquí. Bueno, toma. Esa piñita. Qué buena pinta tiene esta piña. A zampar se ha dicho. Este es el padre de las criaturas de la aldea. Quiero darte algo para sacarme del brete. No es gran cosa, pero quédate con este hibisco. El hibisco, si os recordáis, me lo pidió un aldeano de la ciudad de la aldea animal. Así que ahora hemos dejado la piña y tenemos el hibisco. Qué delicia. Necesitaba llevarme algo mucho urgentemente. Bueno, se queda satisfecho ese hombre. Vale. Vale. Es por la derecha. Hay unas cascadas, si os recordáis, y para la mazmorra del agua se cortó la cascada. Estas. Vamos primero a esta cueva. No sé si es la otra, ¿eh? Me parece que es la otra. Bueno, me ha hecho... Mira, aquí hay una cueva secreta. Me ha hecho la torre del este. La torre del este. Aquí tiene que haber trampa. Lo he dicho. No sé si es tan bonito todo. Me saqué el justo que no voy a poder abrir ya, porque he movido una. ¿Veis? En teoría tenía que poder cogerla el link a esta piedra. Entramos y salimos. Salimos y entramos. Por ahí es. A ver, a ver. Estás diciendo que te va a abrir todo, entonces. No, no. Sí, claro. Vale. Porquería. Mira cómo salgo de aquí esa mierda, tío Joder Qué mal Claro Es que Sí Vale, ahora he sido los cinco ya Ropeas, cien ropeas Yo creo que es un corazón, eh Bueno, es una porquería para esto Es que el diseñador aquí, tío Puso espacios de lujo, vamos Alguien más aquí Perfecto La torre del águila está en las proximidades, pero su llave se va a buscar en otros lares A ver, no sé si tiene algo que ver Yo me he tirado, lo cual, ¿eh? ¿Lo habéis visto? La hemos liado, pero bien liada Bueno, llego aquí y me desbloquean la parte de aquí Yo creo que está en los rápidos Me faltan portales, ¿eh? Vale, vale, es que aquí no está Muy inteligente Aquí no está, pero no lo han hecho yo ¿Por qué se me dicen eso? ¿Por qué se me dicen eso? Es que os he envasado por los rápidos más informados del mostrador Todavía no has batido ningún récord Hola, valiente ¿Quieres darte un paseo en la basa por cien rupias? Existen dos formas de recorridos rápidos Si vas de excursión, coleccionista, tu objetivo será Intentar conseguir el máximo posible de objetos Por otra vez, si prefieres ir de excursión con reloj La idea será llegar al final del reloj cuanto antes Coleccionista Vale, 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 vale Enough ernos Los prás madre Los prás Los prás Los prás Cuando A No, se saltan a toda la mierda. Ah, está ahí, está ahí. No, 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 está ahí esa mierda. ¿Dónde me estás llevando, coño? Está esperando el tío ahí. Se acabó la quesada, ya no puedes recoger nada más. Tendría que pensar no es esta ahí la llave, ¿eh? Me he quedado otra vez. A ver... Ahí es tío, se encabezona el no ir ahí. Por favor. 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 Joder Complicado, ¿eh? Vale Hostia puta, tío Es que para abajo, para abajo no hacía nada Así que ¿qué haces? ¿Ves por qué ahí? Voy a tomar el pelo esta mierda, tío ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si por aquí se llega arriba otra vez. Se ha enterrado, eh. Hostia, esto sí que me interesa. ¿Y ahora aquí qué? Cacherado, nada. Esto sí que me interesa. A ver si está... ¿No? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? A ver si está... Vamos a tocar otra vez en el pescado este. ¿Qué es esto de aquí? Otra vez. Vamos. ¡Vámonos! No sé para qué coño me tiré el agujero ese. ¡Vamos! ¡Vamos! No recuerdo si estaba aquí, la verdad. Fuera. Y no puedo hacer nada más. La llave. Esta es la llave de la mazmorra. Seguramente. ¡Vuelta! Necesito algo ahí. Los cursos de hoy en día ya no tienen la misma pasión que antes, te lo digo yo. Antes ya se ponían alteradas y volaban como donde eran los árboles, lo único que saben es. Claro, ya. Este, si lo veis bien, os parece a Luigi. Y también a Mario. Vale, pues ahí... Un cuco. Un cuco, una cosa de estas necesito para... Para llegar allí. ¡Ah! Una caracola. Tío, está la torre ahí. ¡Vamos! Y ahora vamos a ver el lugar donde es el cucoo. ¡Vamos! 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 No, por aquí hemos subido. Vale, y aquí hasta donde estaba eso. Ahora no me voy a tirar el hueco. Hostia que se cae. Muy bien, la chiripa. Esto que vas buceando sin querer. Vale, antes entré en la cueva esa. Creo que ya lo hice, ¿no? Vale, ahí me tiré antes. Ni de coña. Entiré, tengo que coger el cuco ese. Se rompe el suelo, coño. No, 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 no. No, 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 no. Ah ha. ¡Gracias! Hay dos cuerdas Primero esta Deja que te cure tus heridas Cerra los ojos y relájate Muy bien, gracias ¡Ojo! Por fin una cosa sabia aquí Un portal Ese está muy bien Y me tira, y me tira ¡Ah madre que te vale! ¡Vamos! 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 La llave es esa ¿Vale? A dar el hibisco que hemos conseguido Del hombre de la pima Vale La cadena de favores esta Vamos a desarrollar un poco más Y bueno Pues si Si hay alguna pista Parece que la de hibisco Era... Era esta No No Vamos a ver... Hay un... No sé... ¿Qué tengo que hacer? ¿Hibisco es esta? ¿Hibisco es esta? Esta es... Carta Carta Vale Vamos a llevar esta carta Ah... Yo creo que es aquí Vale Porque no tenemos nada al lado ¿Vas a hacer el bosque? Es que aquí tiene que haber algo Por aquí no voy a tirar, eh Voy a tirar por el pueblo Tiene que haber saltado algún portal ahí Tiene que haber saltado algún portal ahí No sabíamos poderlo Tiene que haber algún portal Todo tranquilito aquí Vamos al bosque misterioso Vamos al bosque misterioso Donde empezó todo Ahora... Que te quedas aquí Si 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 Me traes una carta No me puedo creer que al fin Haya recibido respuestas mis inmersivas ¿Qué es esto? La carta viene con una foto Hola, Peach Qué joven tan apuesta No debo darte algo para hacerte cartero Yo tengo que solamente tengo Más o menos una escoba ¿Te aceptarías? Claro ¿Quién me dijo que tengo una escoba? ¿La señora aquella que estaba al lado de la aldea? La de la foto no era Christine, ¿verdad? No La señora de la escoba Una de la aldea de Mave O la anciana aquella que estaba ahí Me parece que era la anciana de la aldea de Mave Vamos a ver el teléfono Mi esposa se ha ido a la aldea animal Y me ha quedado solo en casa Es el que pesa en tiempo a lo Entonces es la señora de la aldea animal No sale animal No sale animal Me traes una escoba Yuppie Porque es para mí, ¿verdad? Para mí me puedes quedarte con este anzuelo Hola, mira, mira el río Oh, el anzuelo para quien era Pues el anzuelo sí que no El anzuelo como no sea para este de aquí Este de aquí Vamos a probar No, aquí había el pescador Claro, este Este ya le había traído algo, creo El pescador está aquí No sé si es el pescador que necesitaba el anzuelo Vamos a ver Uy, uy, uy Vale No sé si pesqué aquí o no Esta botella Esta botella Esta botella ya le ha funcionado abajo No pesques No Si ves con el grande ese Me lleva premio Ahí está Ahí está Ah No, no, tío Enlaza, por favor, por un poquito más de fuerza Y no la coja ese Y no la coja Tengo que pescar al grande Primero indeseable Es que si lo pesco él, a lo mejor luego me vuelve a aparecer. Es el problema. Es decir, a lo mejor cojo el pez verde, salgo de la pantalla esta y luego la botella vuelve a estar en el mismo sitio. Entonces lo primero, priorizar la botella. Luego si tengo que gastar media rupias en pescar el pez verde, no me la gasto. Lo que pasa es que el calamar también está al agua ahí. ¡Eh! Hijo de troll. Relin, tío. ¡Ah! 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 Lo hemos pasado de la vista. Ya no está. Claro, ahora vamos a ver el verde. A ver si tan guapo es. No sé si tienes una porción de corazón, ¿no? Pescar el calamar tiene que ser más difícil, ¿eh? No sé si el calamar acaba pescando. ¡Ah! 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 Pescare. Que paciencia. Pescare. No... No, tío. No, si no está el pescado no me voy a romper un muro. Bueno. El anzuelo, el anzuelo, el anzuelo, el anzuelo, el anzuelo... Me dijeron algo de un laberinto, ¿no? Es que ahora no creo que es el laberinto. Laberinto de carteles. Están quemando. Oh, un corazón. Un cuervo, estoy a seguir vendida. No se me entere. Eh, me acordaba ahora, ¿eh? El otro día con el fantasma no caía en colera. Otro corazón. Perdón. ¡Ay! Algo es porque no quieres, tío. Vale, pero esto es fácil. ¡No! Deja de tocarla, Karina, hombre. Esto es fácil que lo gacho. No, primero con la bomba. No, no. Y después me lo echo. Vale. Falta uno, ¿no? Falta uno, voy a tener otro corazóncito. Y tener doce. No. A ver, no. Te he dicho yo que subas. Tú te rozas un poquito. Tú ya quieres subir. A ver. Yo, esto. La rodera. Muy bien. La tumba de nuestro amigo. ¿Y esto era? Garita? Na poco… Na poco. Encarada en P. Encarada en P. Voy a estar en todo el mapa ya, ¿no? Encarada en P. Me va haciendo donde... No puede haber dejado algo. A ver la amplia que me dice. Hola, no visitas. Siempre son bienvenidas. Quiere que es mi de Miriam Aventuras. Quiere que me lo cuentes todo. Entiendo, sí que has visto cosas. Encarada en P. Hola. Esas alas. Coloca las alas morras. Voy a ver cómo funciona. Vale. Esto es para... No crear las alas morras, ¿tú? Vale. No. Tres. No... No. Tres. No. Aquí no había nada El búho ya está Voy a la aldea a ver si hay algo que se va a saltar por ahí Y lo dejaremos allí Porque no recuerdo muy bien dónde tenía la llave Los carteles Tienes que volver a intentarlas desde el principio Vamos a verlo ¿Es este el principio o este es el final? Primer letro, por aquí Por aquí Por aquí A ver, tío ¿Qué sabía? Por aquí Por aquí Por aquí Joder, está todo bien de hueco, hostia Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No se vea, la regla está abajo a las escuelas Olé ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿El rano? Soy Ward Soy Ward El mejor cantante del mundo mundial Pero no hace falta ni que lo diga Es un secreto a voces Quiero vernos actuar al vivo en directo Vamos a tocar un dinerito Cambio de 300 rupias Dale caña ¿Cómo? ¿Cómo? Cada uno chocolate ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué compra? ¿aho decides? El libro me has entregado, aquí termina el concierto, Kroah. Mira la canción vital de las ranas. Es tan emotiva que hasta puedes insuflar vida a objetos inertes. No toques esta canción, todo lo que te rodea cobrará aún más vida. Pues no sé. No sé para qué me sirve esto. Pero mira, una cosa que no tenemos hecha. Por casualidad hemos venido por aquí, eh. Bueno, voy a... un poquito más. Déjame, tranquilo, tío. A ver este que me dice. No me dirá la misma de la mujer, ¿no? A veces el pescador de la aldea Mave se va a echar la caña debajo de un puente. Que hay en la vía de Marta. Sigo que el hombre se alegra si te pasas por ahí a darle conversación. El anzuelo. En la vía de Marta. Esto lo hemos faltado. Vaya de Marta. Por aquí. Me estás liando, eh. Ven. Que le voy a quitar ya. Luego me dirán... El vídeo lo he hecho muy largo. Vaya de Marta. Muy bien. Qué grado. No, qué grado. No, cuéntame. Es un puente. ¿Qué puente hay aquí? Aquí está el puente. Joder, tío. ¿Qué es lo de la bomba? 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 Las camas de mi cola. Las camas que necesitamos arriba. ¿Qué es lo de la bomba? ¿Qué es lo de la bomba? ¿Qué es lo de la bomba? Eso que llevas ahí no será un anzuelo, ¿verdad? Tienes que dármelo para arreglarte lo próximo que te pesque, ¿te lo acuerdo? Estas venían así como pesca un velador profesional. Es algo muy gordo. El collar. El collar, pa 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 pa. Vale. Un poquito. ¿Temos el collar? Ahora se lo llevamos a la sirena. La sirena es de las camas, la llevamos a la figura. ¿Has encontrado mi collar? Tienes que devolvérmelo, te lo ruego. Luego te dejaré que te quedes conmigo. Toma. Porque se hunde. Pero no se hace avarición si coges alguna de acuerdo. Ah, vale, se la estaba quitando. Y así me devolveré ese collar para que puedas utilizarla. Adiós. Vale, pues ya tenemos la escama. Ahora tenemos que llevarse a la figura que hemos mostrado antes de la sirena aquí. O sea, está todo juntito, ¿eh? Vamos a agradecer que no tenemos que hacer tanto a otro lado. A ver, también es un poco raro que esté todo tan pegado. ¡Joder! Mal gasto de flechas aquí no ha pasado a nadie. Ah, está por arriba. Gancho, gancho. Vamos. Le has puesto la estatua de la escama que le faltaba. La cueva. La cueva. ¿Será el final de la cadena de favores? No creo. A ver. Ha sido la lupa, te mostraba cosas que antes no podías ver. Vale, 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 vale. Y lo peor es, ¿sabéis qué es? Ese de lobby para la lupa. Vale, esos bichos no estaban antes. Ya no los veo. No sé qué decir. A lo mejor. Como este bicho aquí no voy a poder avanzar. De la llave ni rastro de la bandorra. Eso lo tenemos claro. Vamos al transporte, que está ahí al lado y demás. Pero la lupa esta... Bueno, pues si recordáis aquí hay una casa que estaba vacía. Se veía el... O sea, ¿el disco era esta o esta? Ah, me voy a equivocar ya era esto. Ey, te veo. Anda, puedes verme. Supongo que tienes una lupa. No busco problema. Lo único que me interesa es vivir tranquilamente. Tomo un pequeño detalle y guardame el secreto. ¿Quieres? Una caracola. Si reúnes unas cuantas manos... No, no, no. Siempre. Recuerda que me lo has prometido. ¿Por qué no vas a la cueva que se encuentre al... ¿Por qué no vas a la cueva que se encuentre en el litoral de Torombo? Usa la lupa y verás que alguien que quiere pasar desapercibido. Litoral de Torombo. Litoral... No. Litoral de Torombo. Alguien que quiere pasar desapercibido. Me estáis liando. Pero no, lo vamos a dejar aquí hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha dejado de darle like, suscríbete y os espero al próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.